Pagar un crédito hipotecario se ha convertido en una responsabilidad complicada para los tabasqueños, lo cual fue corroborado por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores en su primer reporte trimestral del 2019, el cual coloca a Tabasco como el estado con mayor índice de cartera vencida del país. De acuerdo a los datos locales, el 9.2% de las cuentas de la región se encuentra en esta situación, por lo que el 12.65% del saldo que se identifica está vencido, precisa el reporte que abarca de enero a marzo del año en curso. Hasta el cierre del 2018, Tampico, Tamaulipas lideraba en morosidad. Sin embargo, la región ha permanecido en los primeros tres lugares desde el año 2016. Tabasco, Veracruz, Baja California y Tamaulipas se encuentran entre las entidades con mayor incidencia de cartera vencida, lo cual se debe a la falta de pagos de los beneficiarios de los créditos ante la falta de empleo o incluso la resistencia de los pagos. Según el economista Samuel Martínez Escudero, el Infonavit tiene identificado que en el 2018 un total de 5.266 empresas no proporcionaron el 5% del salario de los empleados a su servicio, lo cual debieron abonarlo en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores. Desacó que el organismo federal, vía transparencia, informó que en promedio cada una de las empresas que mantienen atrasos tienen una deuda entre los 10.945 pesos y eso impacta de manera negativa. La institución tiene en cartera vencida a 27.724 personas, cifras que muestran una tendencia a la alza desde el 2014 por los problemas económicos que ha enfrentado la entidad. Con información de María José Pola para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.